Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bienvenidos al segundo reto de parkour del primer episodio de KetyApuestas el marcador está a favor de Lu en este caso, está lloviendo así que la cosa va a ser complicada en el circuito porque pueden derrapar pueden derrapar en la pista, pueden derrapar en la pista muchas gracias Tony Paquio por por sus detalles la verdad que Kona tiene una situación muy complicada para remontar al señor Lu pero no tiene nada difícil si se pone en serio creo que vamos a ver bailes durante el día de hoy ahí fíjate que quipito tengo que bueno estoy y que culito tengo que bueno estoy y que pito tengo toma que toma que toma Lu algo ha pasado eh que me he salido del mapa tío me he caído por el suelo o algo tío ¿dónde está Gona? no lo sé tío que no lo sé ni me veo ¿en serio? te lo juro te lo juro ¿qué dices? en serio a que tú no me ves ¿ves mi... ¿ves dónde estoy o algo? no que no sé se ha bugueado el mapa tío o algo así ¿cómo se ha bugueado? si estoy estupendamente ¿qué dices? que no, no se ha bugueado tío se ha bugueado claro ya, ¿dónde ya? venga de aquí que te voy a dar una cosita eh, tú no te metas al parkour ya ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿cómo que dónde voy? ¡mírale! mi patrolear toma, toma, toma a ti besitos hay una cosa que no entiendo Lu ¿el qué? ¿por qué hay cabezas de entrenadores Pokémon? asketups everywhere ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no quieren mucho? ¿por qué hay un botón que pone surprise? ¿por qué? ¿por qué tiene prisa? ¡ah! ¡chistaco! ¡chistaco! aparte de los de fondo ¡ah! pero que que bonito ¡oh! 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 eso es lo que gane yo ¡eh! si aún no me he jugado ¡maldito! ¡ah! ¡oh! ¡oh! ¡qué bonito! ¡oh! 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 oye, ¿no te ha pasado alguna vez? ¿no te ha pasado alguna vez que has ido con tus amigos a ver unos fuegos artificiales o algo así y cuando sale el primer y me dan ¡oh! ¿no? ¿no te ha pasado nunca? es verdad y después cuando pasan 10 minutos la gente se hace las pelotas ¡oh! ¡oh! y la gente ¡joder! a ver cuándo acaba ya ¡oh! ¡qué bonito! pues son todos iguales de diferente color hola, mi nombre es Manolo tengo un camión yo para ser feliz quiero un camión yo para ser feliz quiero un camión bueno, ¿ya? la cosa está complicada ¿por qué? Porque vas a perder, hoy pierdes O sea, hoy no queda otra Bueno, a ver si es verdad que pierdes El mapa es bastante Chungo, ¿verdad? Yo creo que te toca el azul, ¿por qué? Porque aquí pone Caballeros y señoras Caballeros y señoras, pues tú por donde las señoras, ¿no? Eh, 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 el rojo, el rojo Yo soy el rojo, yo soy el rojo, Lu No, 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 no Toma, toma tus flores y vete a tu lado A tu lado Mira, yo ya me he puesto el equipo Yo ya me he puesto el equipo rojo No, 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 ya, no, no, no Ya nada, ala, ala, azul A ver, Lu ¿Qué quieres? Voy a remontarte, ¿lo sabes? ¿Qué eres tú eso? Fíjate, parezco Parezco un jugador de rugby Pareces un super saiyan, tío Te falta el flequillo rubio Oye, no puedes No tengo, nos vamos a morir de hambre Digo yo, nos vamos a morir de hambre, no pasa nada Sobreviviremos con nuestras flores y nuestra Alegría, Lu Vale Lu, he llamado a Telepan Y me han traído pan Toma pan Toma pan Toma pan Toma pan Yo quiero manzanas también Yo quiero manzanas también Las manzanas para mí Lu, ¿estás preparado? Yo voy a calentar Yo estoy calentando Me la voy a jugar Viene la remontada, Lu La hueles, hueles la remontada ¿Estás nervioso? Yo me como con otra manzana del mundo Vamos, chicos Que me la juego Vamos Que Lu está entretenido Hola, Lu ¿Qué tal? Hola, adiós Adiós ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Que empieza la remontada, chicos! ¡Uh! Me la juego Este parkour es más chungo, eh Te lo digo, Lu ¿Estás? Venías por el teléfono y me lo cuentas Sí, sí, sí Ya te lo voy a contar La remontada viene Ahí, May Ahora sí ¡Mierda! ¡Te tengo, te tengo, te tengo, Lu! No, no, cállate Esta vez no me paro Esta vez no me paro No, 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 no No puedo caerme ¡Mierda! Vale, lo tengo ¡Lo tengo! Algo, aquí no se pasa el mal Sí, señor ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, Lu va Lu va por detrás Lu va por detrás Y después te voy a remontar La remontada Viene la remontada No, no, no Fue culpa mía Fue culpa mía Que me puse a bailar antes de tiempo Hoy bailo al final Hoy bailo al final, Lu ¡Madre mía! Que me lo cuentes por teléfono otro día ¡Ay! Que luego te lo cuento Luego te llamo por teléfono Y te lo cuento ¡Madre mía! ¡Uh! Vale, vale, vale Esto se complica Bueno, bueno, bueno Está por ahí detrás, chicos ¡Madre mía! ¡Mama, mama, mama! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Uy! No estás tú Que no te veo ¡Ah, está ahí! Espérate, espérate ¡Oh! ¡Oh, Lu! ¡Oh, Lu! ¿Cómo me está saliendo esto? ¡Madre mía! ¡Que no puedo! Que le he intentado 400 veces Y ya no puedo Que sí puedes Espérate, espérate Que le voy a ir para atrás ahora ¡Ay, no puedo! Última vez Tengo que volver Ven conmigo, Lu Venga Tiene que ser competitivo esto ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Mirad cómo está sudando, Lu! Se pone nervioso Se pone nervioso ¿Qué pasa? Porque no puedo saltar ahí Y yo también Hoy no me la juego, chicos Hoy no voy a bailar Hasta más adelante, al menos Para hacer un de estos Un tracer ¡Ahí está! ¡Lo tengo, chicos! ¿A qué está? Mira, paso Si puedo Mira, da igual Hago así Y me voy a atar del todo ¡No! Como que lo he conseguido, ¿verdad? ¿Qué? 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 Estás haciendo trampas ya, Lu Eh, que sepas que Tengo el pie lo hiciste ¡Mentira! 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 Lo que no se puede Es nadar hacia adelante Pero yo no nadé Solo salté Y mira, Lu ¿Cómo hace trampas? Vale, vale Si esto se complica Tú no te preocupes Ah, vale Creo que ya lo tengo Es hacer así Espérate, espérate ¡No! Su último salto es chungo No, no se puede No vale ¿Cómo hace trampas? Mira, haz trampas, Lu Te dejo Pero que no puedo Avanza por esa zona Anda, que te dejo ¡Madre mía! Si no vas a poder Con esto no vas a poder Soy manco ¿Eres manco? No he conseguido Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ahí está! Vale, lo tengo, chicos Le tengo comido a Lu Le tengo comido Se pone nervioso Con el parkour más difícil Esto es súper chungo ¿Dónde estás, Lu? Y te veo así Eso es chunguísimo Eso es chunguísimo Tío, eso no vale, tío Te lo digo yo Te lo digo yo Que es muy chungo No, no ¡No! ¡Oh! Ha habido lag ahí Estás provocando lag, Lu Bueno, espérame Que te voy a esperar Sí, te voy a esperar Lo mismo te espero Lu, para que me hagas La del otro día Para que me hagas la del otro día Que te espero Que no, que te esperes Y me ganas ¡Nada! Ya estoy en el final, Lu No Se la estás jugando No, es imposible Es de mierda, tío ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Que me pongo nervioso! ¡Que me pongo nervioso! Es imposible Y llegué ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Lu? Espérate ¿Qué ha pasado, Lu? Mira, me cargo las cuerdas ¡Me cargo todo! Ahora Ahora sí, chicos Ahora sí Es el momento decisivo Vamos a pegarnos un baile Ni, no, ni, ni, no, ni No puedo Que estoy haciendo lato puta Que me queda un montón Ni, no, ni, 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 ni Ya pasó No sé por qué me... ¿Qué ha pasado, Lu? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo que qué le vamos a hacer? Vamos uno, uno, ¿no? ¿Estás ya nerviosito por tu gameplay variado? Que todo el mundo está preguntando ¿A cuál vas a jugar al Barbie Superstar? No, no, no El que gane, ¿cómo que yo tengo que elegir? No, que te he visto la todavía porque yo todavía puedo... Que aún queda un reto, ¿eh? Aún queda un reto, vete a tu lado, anda Y vámonos de aquí, por favor, que está lloviendo y todo ya Segundo Segundo, sí, has llegado segundo, Lu ¿Qué es esto? Ay, madre Lu, voy a elegir algo Como gane Que en el siguiente vas a fliparlo en colores Como gane, Lu, voy a elegir, o sea, el juego más ridículo del planeta Para que lo subas al canal O sea, te hueles la remontada ya de los nervios ¡Uuuh, mi victoria, chicos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Coyejón, coyejón, 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 coyejón! ¡Coyejón, coyejón! Chicos, la remontada es posible, ya sabéis Dejar un like si queréis que gane yo ¡Sí! Y si no, también Bueno, Lu, nos vamos despidiendo Esperemos que el próximo reto llegue pronto Y será más chungo que este Así que, Lu, prepárate, practica Porque va a ser muy chungo Es como practicar, porque el mapa... Bueno, sí, creo que lo voy a buscar por ahí Bueno, nos despedimos Hasta luego, Lu, adiós Adiós ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, 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 adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Esto es gonna en live Esto es gonna en live Esto es gonna en live Esto es gonna en live